Muy bien, son las 7 de la mañana con 39 minutos, señoras y señores, 7 con 39, vamos a continuar con nuestro bloque de entrevistas para hoy jueves 22 de febrero. Estamos ya sobre la tercera semana, se estima que va a llover en estos días, bueno, la situación sin embargo en el contexto político está bastante agitada, ¿no? Por dos casos, ¿no? Por el tema de Martín Vizcarra que ayer justo se enteró que ya la Fiscalía lo está investigando por organización criminal, así que la situación para Vizcarra se le pone bastante complicada, más aún sin los miembros de Provías y de varios asesores del Ministerio de Transportes y Comunicaciones cuando él era presidente se han acogido a la colaboración eficaz. Bien, pero hay otro caso no menos importante, el de Villanueva, el Ministerio Público, se sabe que ya Villanueva ha dado como seis o ocho declaraciones en diferentes etapas frente a la fiscal Marita Barreto que, dicho sea de paso, ayer fue entrevistada, ¿no? Y Villanueva ha empezado a tirar barro a todo el mundo, ¿no? Desde Gorriti, pasando por la gente del APRA, incluso a fiscales, a tal punto que un miembro de la Junta Nacional de Justicia ayer ha tenido que renunciar, a pesar de que él dice que no tiene nada que ver con las declaraciones de Villanueva. Parece que Villanueva era una especie de montesino, ¿no? Había establecido sus redes en diferentes ámbitos de la administración pública y de alto nivel, ¿ah? Y bueno, este Villanueva, que había trabajado en diferentes sectores de la administración pública, incluso fue asesor de varios congresistas, ha lanzado, pues, barro con ventilador. ¿Cuántos se salvarán? ¿Cuánto de lo que dice es verdad? A ver cuál es la impresión que tiene sobre el tema Elías Rojas, que ya nos acompaña en pantalla. ¿Qué tal, Elías? Bienvenido a Controversia TV. ¿Cómo están, Marco? ¿Cómo están, amigos de Controversia? Aquí para tus interrogantes. Bien, en general, ¿se le puede querer a Villanueva este ex asesor de Patricia Benavides? Mira, como tú sabes, todas las declaraciones que ve Villanueva tienen que ser corroboradas. No basta los dichos de Villanueva, no basta lo que haya escuchado, lo que haya presenciado de manera directa, sino que requiere de que ellos tengan un correlato en la demostración cierta de lo que ha venido señalando. Hay algunas de Cali y otras de Arena, ¿no? O sea, no necesariamente todo lo que diga Villanueva es cierto. Y en algunos casos la demostración de sus declaraciones parece impactar de manera directa, ¿no? Como ha sucedido con el miembro de la Junta Nacional de Justicia, que ante el latismo de la declaración, inmediatamente presenta la renuncia, lo cual confirma efectivamente lo que Villanueva ha venido señalando en algunos aspectos. Pero en el caso de Gorriti, ¿no? Que en el cual se ha basado toda la extrema derecha, con filas y expreso a la cabeza, de que sería el gran poder detrás del país, termina más bien desmordándose ante la simple evidencia, ¿no? De los hechos. Entonces, yo creo que más bien Villanueva está jugando a generar parte de un escenario que se está construyendo en estos últimos meses, que tiene que ver con el indulto de Fujimori, que tiene que ver con la presencia gravitante, si no totalizadora, del Fujimorismo en el gobierno, que tiene que ver precisamente con el inicio del juicio de Keiko y la construcción de un escenario electoral donde indudablemente el Fujimorismo es el principal protagonista. Entonces, para esto, no cabe la menor duda de que hay que eliminar algunos cabos, ¿no? Por ejemplo, eliminar el periodismo de investigación se convierte en un elemento central para el Fujimorismo, en el entendido de que de esa manera no va a haber destapes en los próximos meses o en los próximos años que perjudiquen directamente su candidatura, ¿ya? Porque su credibilidad va a ser absolutamente cero, ¿no? Nadie va a creer efectivamente en ellos. Y a los medios que indudablemente levantan este tipo de información también proceder a neutralizarlos y liquidarlos. Lo mismo pasa en el caso de los fiscales, ¿no? Ahí también hay un trabajo bastante fuerte para plantear efectivamente limpiar el camino. Y el rol, obviamente, de Alberto Fujimori, que juega de una manera muy fuerte en este tipo de escenario. Todo eso se construye en base a las declaraciones de libertad. Ahora, sin embargo, se sabe, ya ayer por lo menos lo ha dicho la fiscal Marita Barreto, Villanueva es un colaborador eficaz y, por tanto, no puede ir diciendo cosas a medias o mentiras entre verdades y cosas ciertas. Incluso parte de las declaraciones de Villanueva perjudica, ¿no? Al propio fujimorismo, diciéndole que la negra, refiriéndose a Moyano, ya la habían hecho de lado y que el trato de Patricia Benavides ya era directamente con la alta dirección. Esto para, bueno, tirarse abajo a la Junta Nacional de Justicia. Por eso, o sea, este caballero ciertamente está jugando un poco al rol de Montesinos, ¿no? Mira, no cae la menor duda de lo que señalas. Pero, como te digo, algunas declaraciones tienen una trascendencia directa en el proceso de investigación que viene llevando la Fiscalía y otras tienen un correlato en relación al momento político que vivimos. Que no necesariamente tienen incidencia, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones sobre Corriste que tienen que ver en el proceso de investigación que se le lleva a la fiscal, a la exfiscal Patricia Benavides. No le veo ningún tipo de relación. Pero su declaración tiene impactos de orden político. Y esas declaraciones de impacto de orden político tienen que ver, sobre todo, quién tiene la capacidad de poder operativizar ese tipo de declaraciones. Entonces, si observamos por el lado del impacto que se tiene sobre el fujimorismo, eso debió significar titulares, ¿no? De la forma de cómo se negocia, se estaba negociando de manera directa entre Patricia Benavides y Keiko Fujimori y habían dejado ya de lado a la mañana, ¿no? Ya no había intermediarios y que había una relación directa bastante fluida entre Keiko Fujimori y Patricia Benavides. Ese era el titular de todos los medios de comunicación. Ese era precisamente el impacto que había darse a conocer a la ciudadanía. Pero no, el impacto es la forma de cómo se manejan y la forma de cómo se hace resonancia de cuestiones que son absolutamente irrelevantes para presentar efectivamente un manejo en términos políticos hacia la ciudadanía. Y eso es lo que viene haciendo la extrema derecha, ¿no? Y tiene una beligerancia, una beligerancia muy grande, una cobertura mayor. Juega no solamente en el plano de los medios de comunicación abiertos, sino juega en las redes sociales con una intensidad muy fuerte, con una agresividad. Sobre todo en redes sociales, la agresividad es mayúscula, ¿no? Entonces, si vemos todos esos factores, entonces comenzamos a colegir de que efectivamente hay una construcción de un escenario. Y esa construcción del escenario es el que nos debe comenzar a plantear las interrogantes o cómo enfrentarlo para más adelante. Ahora, obviamente, el señor Guillermo Eva va a seguir dando declaraciones cada vez más explosivas, ¿no? Y si efectivamente pretendemos luchar contra la corrupción, si efectivamente todos estamos involucrados en ese camino, entonces sobre todo los medios de comunicación de Lima asumirán también ese correlato o optarán en el camino, ¿no? O de ocultarlo, de relativizarlo y al final de cuentas seguir limpiando el escenario para favorecer a un determinado poder. Es obvio que el poder lo tiene el primorismo hoy y todos se están inclinando ante ese poder. Bueno, se conoce pues que Villanueva ha dado ocho o seis declaraciones de las cuales solamente se conoce tres o dos. Se entiende que, digamos, hay más caldo en la olla. Ahora, claro, Villanueva ha empezado a disparar pues a todo lado, ¿no? O sea, ha disparado misiles ahí dejando heridos en el camino a muchos. ¿Te parece que, sin embargo, detrás también está la fiscal Marita Barreto? Porque estas declaraciones datan del 24 de enero, otras del 30 y otras creo del 12 de febrero, es decir, hace poco. Y las han soltado muy rápidamente. Acá hay un papel un poco siniestro también de la fiscal Marita Barreto de soltar esto y soltar lo otro, o extractos de aquí o extractos de allá, porque ella es la que investiga a Villanueva, ¿no? Mira, no cabe la menor duda de que, a diferencia de otras investigaciones, estas declaraciones están fluyendo muy rápidamente hasta los medios de comunicación. No sé si es la fiscal Barreto o hubo otro servidor que la acompaña, pero lo importante en todo caso es de que estas filtraciones están efectivamente incidiendo de manera directa en el escenario político. Entonces, por ese lado, habría que ver los intereses que se están manejando. Ahora, no olvidemos que en el caso del Ministerio Público siempre ha jugado un rol de orden político muy importante, ¿no? Y ese rol en el ámbito político, en algunos casos como el órgano persecutor de dirigentes sociales, en otros para encubrir o hacer de la bandería, por ejemplo, en el caso de Alan García, u otros como en el caso actual de efectivamente enradecer cada vez más el escenario político, facilitar indudablemente de que haya operadores políticos que vayan construyendo un escenario como en el caso del patrimonismo, pero todo sostenido, en ese tipo de filtraciones. Obviamente eso va a darle un enorme poder, ¿no? A la fiscal Barreto, si es que efectivamente ella está operatilizando eso. Y eso le va a permitirle, seguro, en los próximos años tener mayor incidencia, ocupar cargos importantes en esta institución. Ahora, en medio de eso, como colofón podría decirse, hay dos hechos no menos relevantes. Tú has mencionado uno, el hecho de que Fujimori sorpresivamente salga a las calles en un centro comercial en Lima, afirmando su total respaldo a Dina Volvarte hasta el 2026, y el hombre que se suponía tenía pocos días de vida, ahora está muy sorriente, no se lo ve ni siquiera con bastón, porque cuando salió del penal creo que estaba en silla de ruedas, ¿no? Y bueno, firma autógrafos y el hombre incluso se da tiempo para declarar a un medio de comunicación afirmando que, bueno, hay que respaldar a Dina Volvarte, ¿no? Por un lado, y por el otro, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya ha aprobado este informe contra la Junta Nacional de Justicia para desaforarlos, y ya se ha agendado, tengo entendido, para el lunes o martes, que el tema va a ser tratado en la comisión permanente. ¿Qué revelan estos dos hechos frente a las timidaciones de Villanueva? ¿O es capítulo aparte? Mira, en el caso del fujimorismo, hay que plantear, creo que estamos jugando, el fujimorismo es el único actor político que está en el escenario, y como actor político, digamos que ha ocupado toda la cancha, ¿no? Ha puesto 11 jugadores en un lado y 11 jugadores en el otro, y ellos son los que marcan el devenir de la política en estos últimos días. Y eso es lo que está pasando, ¿no? O sea, Fujimori, primero a un pie de página ahí, lo cual muestra la naturaleza propia del fujimorismo, de que nuevamente ha conjurado a todos los perros, disculpen el término, pero creo que es el que mejor describe, ¿no? El hombre que se iba a morir y ahora está muy campante haciéndolo que le da la gana, ¿no? O sea, esa actitud de engaño, para algunos será muy ejemplificador, ¿no? La supieron hacer, qué astutos, ¿no? Y vanagloriamos esa astucia, ese engaño. Para otros dirán, pues, estos son unos miserables, ¿no? Bueno, esperemos que los que digan que son unos miserables sean más mayoritarios y los otros insignificantes. Pero las declaraciones de Fujimori primero ponen evidencia de que ellos son los que están en el gobierno. A diferencia del lagarto que negoció con el fujimorismo para llegar a ser presidente de la República y cumplir efectivamente lo que el fujimorismo imponía, no nos olvidemos que la ruptura viene precisamente porque Keiko Fujimori quería poner a los ministros deshacerse de alguno porque le daba la gana, simplemente, ¿no? Y en el caso de Inábol Loarte, ella sí es, digamos, una persona muy obediente. Cumple lo que efectivamente el fujimorismo o Keiko Fujimori le ordena. Entonces, por lo tanto, están en su gobierno. Ellos dominan, tienen el control total efectivamente del Ejecutivo y tienen el control del Legislativo. O sea, hacen, pueden hacer y lo están haciendo lo que les da la gana. Eso me parece medianamente claro. Eso es lo que escribe Alberto Fujimori. Y inmediatamente sale del otro lado y dice, oh, nosotros somos oposición. O sea, llegan nuevamente a la conchudez, es decir, somos oposición al gobierno, lo cual indica de manera muy clara de que ellos están jugando solos en la cancha. Unos dicen una cosa, otros dicen una cosa, y son titulares en todos los medios de comunicación. Bueno, el asunto de fondo allí es la construcción de la candidatura de, no de Alberto Fujimori, sino la candidatura de Keiko Fujimori. Keiko es la candidata. Y una parte de la derecha ya no la ve como la candidata. Una parte importante de los sectores empresariales ya no la ve como candidata. Y el mensaje que da Keiko no es solamente el mensaje al pueblo, sino a estos sectores que tienen el poder. O sea, que ella es la única que les puede garantizar el control, la única que les puede garantizar las leyes que ellos necesitan y es la única que puede imponer un gobierno autoritario para disciplinar al país. Entonces, de esa manera, desechar, en este caso, al posible candidato que está trabajando en otro sector de la extrema derecha, que es Carlos Álvarez. No nos olvidemos de que el discurso de Carlos Álvarez es bastante rupturista. Dice, la izquierda y la derecha son lo mismo y él se sale de ese tipo de escenario. Entonces, y se enfrenta precisamente al establishment que está construyendo el humorismo. Entonces, eso ya nos está indicando qué es lo que están trabajando. Construyendo su escenario, pero además también limpiar el camino para que nadie le haga sobra. Bien, a eso habría que agregar el tema de la Junta Nacional de Justicia, pero hay otro elemento no menos importante, el factor Vizcarra. El señor tiene buena aprobación, a pesar de que ha sido inhabilitado, se la juega solito, se la juega, no sé si tendrá equipo, pero el hombre sale y lo es entrevistado y se hace la víctima, y a pesar de que hay muchas declaraciones con él. ¿Qué pasa con Vizcarra? ¿Por qué la gente todavía le tiene cierto aprecio, cierta consideración, sabiendo todo lo que sabemos hasta el momento y con todas las denuncias? En otros casos ya Vizcarra hubiese estado en la cárcel, ¿no? Mira, en el caso de Vizcarra, hasta hace una semana yo tenía la percepción de que efectivamente tenía la capacidad para ser candidato. No solamente dejó, no nos olvidemos que está inhabilitado por 10 años. Para cualquier otro político, eso implica tener una lápida y que ya no va a poder ser, evidentemente, candidato. Pero Vizcarra se desenvuelve en el escenario como candidato, da muestras efectivas de que va a ser el candidato y que no tienen ninguna preocupación en relación a lo que ha decidido el Congreso de la República o a las persecuciones del Ministerio Público. Sin embargo, en las últimas semanas han comenzado a aparecer noticias que lo involucran de manera directa en la percepción ciudadana, no precisamente a través del nexo entre los que se entregan, entre los que traigan dinero y Vizcarra, ¿no? Siendo parte del entorno de Vizcarra, ¿no? Todavía no hay una conexión allí entre los jurídicos, entre los penales que muestren el nexo entre uno y otro. Pero eso no se requiere en la percepción ciudadana. En la percepción ciudadana se observa ya de que Vizcarra comienza a ser teñido como un personaje corrupto, ¿no? La gente comienza a mirarlo como un personaje corrupto y eso sí lo afecta de manera directa. Ahora, Vizcarra no es manco, ¿no? Vizcarra está desenvolviéndose en el terreno del antipupimorismo, del anticaiquismo, que ahora es mucho, digamos, mucho más fácil volver a reconstruirlo. Y él es el que lanza campañas desde esa perspectiva, ¿no? Emprenda de manera directa. Dice que el bupimorismo, la mafia del bupimorismo no lo quiere porque precisamente él disolvió el Congreso, ¿no? Entonces, con él los corruptos del bupimorismo no van a robar en el país. O sea, el golpe, el discurso, digamos, confrontacional con este tipo de... con este sector. Juega Vizcarra allí, pero todavía juega cabalgando en el antipupimorismo, pero yo creo de que los últimos golpes que le están asestando indudablemente lo van a... lo van a afectar. Me da la impresión que eso mismo que tú dices en el escenario político ocurre también en el Ministerio Público. Como que la cancha en el Ministerio Público se ha partido dos, ¿no? Uno, este... un sector que es apoyado por el fujimorismo y con el gobierno de Irán Bolvarte a la cabeza con Patricia Benavides y del otro lado Zoraida Ábalos, quizás Marita Barreto, no sé, este... y el vizcarismo. Es decir, se han dividido la cancha también en el Ministerio Público de esa manera, un poco. Mira, no nos olvidemos que el Ministerio Público es una construcción que obedece mucho al poder, ¿no? O sea, es muy funcional al poder. No es un... no es que mantenga su independencia en relación al poder, sino que es un instrumento que es básicamente operativo, es un un instrumento para ejecutar decisiones que van a afectar de manera directa a determinados sectores políticos, ¿no? Por ejemplo, cuando el Ministerio Público denuncia a dirigentes sociales, no cae la menor duda que juega el rol, pues, de persecución que, que, este, los sectores empresariales y desde el Estado se imponen. O cuando archivaban las denuncias en contra de Alan García, ¿no? Ahí jugaba un rol de, de, de lavandería, ¿no? Para decirnos que Alan García era puro casto inocente, ¿no? Entonces, y que ellos lo declaraban así, de esa manera, ¿no? Entonces, el Ministerio Público siempre se ha desenvuelto hasta ahí. Lo vemos de manera directa en el calzo de Patricia Benavides, la relación que tenía con el, con el futbolismo y con el APRA era absolutamente evidente clara y correspondía y actuaba en ese, en ese tipo de accionar y es tan así de que no ocultaban sus relaciones. No veamos el homenaje que le hicieron a Patricia Benavides en el Colegio de Abogados de Lima donde los que fueron beneficiados directamente de los archivamientos de los archivamientos como la esposa de Alán García de archivar procesos de investigación. Estaban ahí saludándola, o sea, el grado extremo de la, vuelvo a utilizar el término castizo, de la conchudez, ¿no? O sea, ya no les importa absolutamente nada y comienzan a ejecutar ese tipo de medidas, ese tipo de acciones. En el otro lado el comportamiento sobre todo me parece de la Fiscal Barreto es la que lleva adelante el desmontaje de todo esto. Todo lo que acabamos de describir la Fiscal Barreto prácticamente como una intervención logra de que efectivamente todo se desmorone, todo ese poder construido se desmorone. ¿no? ¿Tiene tanto poder? ¿Es parte de los conflictos en el interior, de la forma de cómo se desenvuelve el interior del Ministerio Público, la forma de cómo se han construido correlaciones en su interior en diversos momentos del poder? Yo creo que sí, ¿no? En diversos momentos del poder se han construido correlaciones y obviamente ahora tienen la oportunidad de colisionar y de quién asumen el control directo de esta institución. Ahora, Elías, ocurre acá un fenómeno bastante interesante. ¿Se ha politizado la justicia o la... o se ha judicializado la política? Mira, una vez así, no mencionaron, era una conversación coloquial entre amigos y esta conversación coloquial involucraba, estaba presente un magistrado de la Corte Suprema, ¿no? que es arequipeño en la Sazón. El amigo este le interrogaba y le decía, ¿por qué no adoptan? Fue una decisión rápida. Y el rector magistrado le contestó, mira, aquí las decisiones, le dijo, no son de orden jurídico. Aquí, en esta instancia en las cuales nos encontramos nosotros, las decisiones son de orden jurídico. Entonces, eso nos debe llevar a colegir de que los que se desenvuelven en escenarios como Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Corte Suprema, el Consejo Nacional del Ministerio Público, otros espacios que tengan poder por la separación de poderes, su principal decisión no está sujeta a la norma, no está sujeta a la ley, sino fundamentalmente a cómo soplan los vientos de orden político. Entonces, y en función de eso adoptan sus decisiones. Claro, revestidos de la ley, vestidos de la ley, de un discurso jurídico, pero en el fondo son decisiones de orden político. Esto es importante destacarlo porque el, digamos que la política en el país a lo largo de su historia siempre ha sido manejado, ha estado presente en este tipo de decisiones. La diferencia es de que hoy, antes los operadores digamos, eran mucho más finos, mucho más cautos, mostraban primero el rostro de la institucionalidad para hacer efectivamente la política. Hoy eso no sucede. Hoy sucede de que de manera abierta se involucran las cosas, de manera se conoce de cómo se desenvuelven los hechos y en ese camino digamos que se ven obligados a ser cada vez más transparentes en sus decisiones y asumir de que sus decisiones son de orden político. se está judicializando, se está politizando el poder, el poder siempre estuvo politizado, sino que ahora lo vemos de una manera mucho más directa, de una manera mucho más transparente. Antes se hacía de esa manera, ahora digamos que todo el mundo lo observa y sabemos perfectamente de cómo se desenvuelven estos poderes y en función de qué orientaciones efectivamente trabajan. Lo más importante en todo caso es que hay una visión de defender el established meaning, de defender el estado de cosas que en el cual nos encontramos en el país, defender la pobredumbre en la cual estamos bajo el rostro de que estamos defendiendo la democracia en el entendido de que ellos pueden seguir sobreviviendo solamente si se mantiene esta democracia liberal ya fracasada que tenemos en el país y por lo tanto seguir sobreviviendo dentro de estos escombros. Entonces, ahora sí podemos decir con mayor claridad de que los cambios que deben producirse hoy en nuestra patria son cada vez más urgentes. muy bien, Elías, vamos a ver qué es lo que sucede en adelante. Se vienen pues tiempos muy complicados, sobre todo ahora que se va a iniciar la legislatura en marzo y la próxima víctima debería de ser por lo que está pasando la Junta Nacional de Justicia y a partir y a partir de ahí a fiscales, jueces, miembros de organismos electorales, no sé qué es lo que pueda pasar, pero en fin, el terreno está más complicado que nunca y una Dina Boluarte que parece seguir estando en la estratosfera, ¿no? Pudiendo haberse convertido en la gran presidenta mujer del Bicentenario. Gracias, Elías. No, gracias a ti solamente decir en el caso de la Junta Nacional de Justicia es un refrito, fundamentación que están haciendo ya fue rebatida en digamos en casi todos los foros, inclusive en el proceso de entrevistas quedó absolutamente claro ese tipo de hecho. recurrir nuevamente a ello digamos en términos jurídicos, en términos legales no tienen ni pies ni cabeza pero en el Congreso eso no puede lo que cuenta son los votos y si tienen los votos evidentemente lo pueden hacer. Gracias Marco y a los amigos de Controversia por supuesto. Bien, gracias Elías. Hemos dialogado con Elías Rojas sociólogo de perversión analista político sobre este complicado panorama siempre el que tenemos en política y si de algo este nunca nos aburrimos es de lo que sucede en política siempre hay un payaso un disparate acciones de esta naturaleza que como que nos jalan ¿no? Ok vamos a ir a una pequeña pausa en un instante vamos a retornar con la parte final de nuestro bloque de entrevistas para hoy jueves 22 de febrero volvemos en instantes Consorcio Programa de Vivienda Ciudad Salaberry reinicia la venta de lotes para vivienda de 120 metros cuadrados 150 metros cuadrados y 180 metros cuadrados con precios menores al promedio del mercado contamos con saneamiento físico legal y disponibilidad certificada de agua desagua y luz ubicación de los predios a espaldas del cuartel Salaberry entre los distritos de Miraflores y Mariano Melgar a 15 minutos de la plaza de armas informes y ventas en urbanización Alameda Salaberry J33 altura del óvalo y puente y en calle Jerusalén 218 esquina con Cayugarte edificio El Deber contactos al 979 7081 12 992 74 40 60 teléfono fijo 054 20 81 16 consorcio programa Ciudad Salaberry apoyando en tu casa propia tenemos todo un equipo de grabación dentro de esta móvil esta es la manera de hacerlo profesionalmente tienen todos los equipos para poder hacer transmisiones desde cualquier punto del país no solo desde Arequipa desde esta móvil totalmente equipada y con todos los profesionales expertos en el tema de transmisión en vivo con un dron además que nos va a seguir por todos los puntos de la ciudad estaremos transmitiendo no solamente desde Arequipa todo esto y más puedes llevarlo a cabo desde Golden Life City ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien 8 de la mañana con 13 minutos vamos terminando nuestro bloque de entrevistas para hoy este jueves solamente queremos compartir con ustedes estos datitos que hoy se consignan en varios portales de noticias a nivel nacional ¿no? Es sobre la otra gran noticia que vivimos en estos días ¿no? que ha sido titulares este no sé una noticia de gran preocupación a nivel nacional y titulares en medios análisis de aquí y allá y los periodistas deportivos se han puesto pues pilas ¿no? han dedicado programas enteros al tema de Paolo Guerrero Guerrero y César Vallejo bueno resulta que ayer llegó la paz como dicen hubo humo blanco entre Paolo y César Vallejo y la información que hoy se consigna en RPP es esta a esta altura de la mañana ¿no? Paolo Guerrero será presentado el martes como nuevo jugador de la César Vallejo gran noticia de esta semana ¿no? titulares enteros para este tema a lo que nos dedicamos los peronos por eso la gente nos fácilmente nos confunde ¿no? nos ponen cualquier tema y ya listo vamos a a concentrarnos en eso y nos distraen de otros temas ¿no? si pues Paolo Guerrero pobrecito que su mamá la mamá peta y la esposa y los hijos y te la delincuencia y sale el señor este a cuña a ver se acabó la novela dice el desarrollo de la noticia luego de tres reuniones en Lima el delantero peruano Paolo Guerrero llegó a un acuerdo con César Vallejo y jugará este año este por la Liga 1 que ha puesto defendiendo la camiseta del cuadro poeta de esta manera el goleador histórico de la selección tendrá la oportunidad de jugar por primera vez en el fútbol peruano César Vallejo anunció en un comunicado que Paolo Guerrero llegará en las próximas horas a Trujillo mientras que el actual gobernador de la libertad César Acuña reconoció que en las últimas semanas se perdió amenazas reales a la integridad de la familia del depredador que por ese motivo dudó en cumplir el contrato suscrito por su parte Alan Díaz enviado especial de RPP a Trujillo confirmó que César Vallejo definió como el martes de febrero martes 27 de febrero Paolo Guerrero en la afición del cuadro poeta el ex jugador del Bayern Múnich y Hamburgo entrenaría desde este jueves en el equipo que dirige Mosquera pero no viajará a Cusco de cara al choque del domingo contra Deportivo Garcilaso en la fecha 5 del torneo de apertura y gran despliegue pues se va Alan Díaz gran noticia bueno eso es lo que le pasa a los periodistas deportivos se emocionan demasiado o sea te inflan tanto el globo que te revienta en tu cara algo de eso hacen también los políticos pero los periodistas deportivos suelen inflar más las cosas un jugador mete un gol golazo hay que analizar mira y por qué así le comete la falta a uno y mira cómo le cometieron en el ángulo del lado derecho de la cámara del lado central y mira hay que hacer toda una polémica trae a un psicólogo trae toda una telenovela ¿no? que parece más un cuento de hadas bueno el señor como decía César Hildebrand ya tiene 40 años no es un chivolo y el señor pretendía no respetar un contrato que a él había firmado ¿no? así que en este país no porque seas Paolo Guerrero vas a dejar de respetar los contratos ¿no? ya estás viejito para esas cosas nadie te obligó a firmar el contrato tú tienes un representante un abogado sabes a lo que juegas así que no vengas con niñadas y sabías lo que era la libertad ¿no? todos sabemos lo que es la libertad en este momento Trujillo evidentemente bien eso es todo retornamos mañana viernes mañana hablaremos ya nos vamos a sacudir un poco de los temas de denuncia de política mañana hablaremos con la psicóloga Milagros sobre un tema vinculado a este ¿no? ya lo hemos incluso posteado en nuestra página de Face el tema que trataremos mañana en nuestra edición de fin de semana culminando esta tercera semana de este febrero ¿no? con la psicóloga este Milagros vamos a tratar un tema bastante importante para mañana los ámbitos psicológicos ¿no? este ciertamente es bastante importante hablar sobre estos temas de la psicología sobre todo en estos tiempos muy complicados que vive este nuestro país nuestro mundo ¿no? vivimos un mundo bastante agitado así que mañana trataremos positivismo tóxico en las relaciones ¿cómo es esto? ¿a qué se refiere positivismo el positivismo tóxico en las relaciones de pareja? bien con Milagros trataremos mañana este tema muy bien eso es todo mañana a las 7 en punto con este nuestro noticiero hasta entonces un buen jueves que se refiere todo ¡Gracias!